El maíz ¿Vamos a ver? ¿Sí? ¿A la altura del metro o a 20? Sí, más o menos. ¿Como a un metro? A un metro. Se deja jugar, ¿cierto? ¿Ya la va a aterrizar? Sí. Se deja jugar. Tranquilo. ¿Se da cuenta? Esta me la ha hecho a mí. No lo sientes. No lo sientes. No lo sientes.